Hola, yo soy Itzel de La Vega de Naughty Vega, espero estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Y pues bueno, en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre Carmen Aristegui, quien parecía que estaba de este bando con Andrés Manuel y ahora parece que se fue para el bando de los opositores, ya que sale de arrastrada a criticar y sale a defender hipócritamente a Lorenzo Córdoba sobre el tema que está ahorita sobre la revocación de mandato, que quieren quitar la revocación pues de mandato. Y bueno, vamos a escuchar lo que sale a decir Carmen Aristegui para defender al INE y a Lorenzo Córdoba. ¡Qué hipócrita! Gracias, señora presidenta. Rechamos a un consejero electoral de los que están siendo señalados, incluso por parte del propio presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, para proceder penalmente ante el Ministerio Público. Se va a presentar una denuncia, ya debe estar por presentarse, por lo que nos dijo ayer que calculaba unos dos días para preparar este recurso legal. Oímos al presidente de Morena hablar de juicio político, es decir, el tema ha escalado a estos niveles y estamos frente a una discusión abierta y en este espacio pues tratando de presentarle las diferentes perspectivas de lo que cada quien está diciendo al respecto. En este momento estamos enlazando la comunicación con el representante de Morena ante el INE, que es el diputado Mario Yergo, y le aprecio que esté aquí para que nos diga en qué punto estamos. Mario, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Te saludo y saludo a tu auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. Muchas gracias. Nosotros desde la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hemos venido sosteniendo que este Consejo ha venido obstaculizando este proceso de consulta de revocación de mandato. Carmen, si tú me permites, de manera muy breve, el antecedente, cuando finalmente esta legislatura de la cual formó parte, aprueba la ley federal de revocación de mandato, y hace la redundancia que mandata al INE organizar este proceso, pues inició ahí la actitud de ponerle el pie a este ejercicio de democracia participativa. El Congreso de la Unión mandata al INE organizar este proceso y el INE, en un acuerdo, Carmen, aprobado en el Pleno del Consejo General del INE, aprueba dos métodos para recabar firmas. Establecen un régimen de excepción en cuanto a la recabación de firmas y a criterio de ellos únicamente aprueban en ese acuerdo de que se podía usar formatos impresos para recabar firmas únicas y exclusivamente en 204 municipios del país y en el resto del país la utilización de una herramienta tecnológica. Nosotros, al seno del Consejo General, nos opusimos a esta limitante que desde luego limitaba la participación ciudadana, propusimos ahí un punto de acuerdo para que se abriera el uso de los formatos impresos a todo el país. Y de manera unánime, los 11 consejeros votaron en contra de esta propuesta. Nuestro argumento era de que el Congreso de la Unión y el espíritu del legislador no había sido establecer un régimen de excepción. Ahí empezaron los jaloneos en este tema. Finalmente, se opusieron de manera unánime y con la ley en la mano, Carmen, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego nos dio la razón. Entonces, han estado ahí de manera sistemática en contra de este proceso de revocación. Y efectivamente, el viernes, como bien lo comentas, pues la mayoría de los consejeros, seis de los consejeros encabezados por el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, aprobaron un acuerdo violatorio a la Constitución. Y desde luego que nosotros vamos a acudir, tenemos la representación legal del partido y vamos hoy a presentar el recurso de apelación contra esta chicanada, contra este atentado, contra la democracia. Imagínate, Carmen, aplazar una obligación constitucional equivale a suspender una garantía que solamente lo puede hacer el Congreso de la Unión. Entonces, por ahí del mediodía estaremos presentando este recurso de apelación para que sea turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego se pueda pronunciar y atender ante ese órgano jurisdiccional este tema, este exceso de seis consejeros que están violando la Constitución. Y no tan solo eso, Carmen, han descalificado este proceso de democracia participativa. El propio consejero Murayama ha utilizado ahí descalificativos como que es una pantomima. Entonces, bueno, pues vamos a acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer la ley, Carmen. Esto es una parte, digamos, de lo que está por suceder, como nos lo anuncias. Está lo que ha dicho el presidente de tu partido respecto a juicio político y está lo que dijo el presidente de la Cámara, de la que también formas parte, de una acción de carácter penal promovida por el propio presidente de la Cámara. No es llevar las cosas a un extremo proceder de manera penal en un caso de una votación, de la cual desde luego se puede estar de acuerdo o no es su resultado, pero es un órgano colegiado que votó lo que votó y que hay un organismo al que ustedes acuden, que es el tribunal, que va a resolver esta parte y que la Suprema Corte de Justicia resolverá la parte presupuestal que le pidió el INE resolviera. ¿Llegar al punto penal, o sea, ya hacer acusaciones penales, no es llevar las cosas al extremo, hablando de extremos? Es hacer valer la ley, es hacer valer el mandato constitucional y como bien apuntas tú, ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentaron ahí una controversia constitucional, pues haciendo valer ahí el argumento falso de la falta de presupuesto y que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este recurso de controversia constitucional, les dijo, oye, es que yo no puedo pronunciarme respecto de un hecho incierto que no sabemos si va a ocurrir o no. Bueno, porque no sabemos si va a haber o no revocación. Consulta porque está en proceso hasta que se terminen las firmas y todo esto, es lógico. Pero ¿qué hicieron ahora? Lo mismo que hicieron con los formatos impresos. Establecieron ahí un régimen de excepción en este acuerdo de posponer los siguientes plazos mandatados por la Constitución, aprobados por el Congreso de la Unión y dijeron, ¿saben qué? Nada más hasta el 25 de diciembre vamos a recabar firmas y desde luego vamos a pronunciar y vamos a llevar a cabo el informe de este proceso y ver si se cumple el supuesto del 3%. Yo creo que la propia Cámara de Diputados tendrá que interponer los recursos legales que estime convenientes. Tengo conocimiento que desde luego la Suprema Corte de Justicia, una vez finalmente el informe arroje si se cumplió con ese requisito del 3% para que el propio Instituto Nacional Electoral emita la convocatoria correspondiente de este ejercicio democrático, le correrá traslado y se tendrá que pronunciar la propia Cámara respecto de esta controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, desde la representación de Morena, haremos lo propio. Aristegui sale descaradamente a defender a Lorenzo Córdoba y pues al INE por el tema de la revocación de mandato. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de la Vega, de Notivega. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre que esta mujer se hacía pasar por parte de la Cuarta Transformación y ahora se volteó para los de la oposición. Y bueno, no olviden darle me gusta a mi video y no olviden seguirme en mis redes sociales. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.